El dinero ¿Qué dinero? ¿Qué? ¿Ustedes se han creído a todo el cuento que les ha hecho Saúl? Carolina, ese dinero es de mi hijo Ay, ¿ya vas a empezar con la misma cantaleta o te quieres morir de hambre? Que bien estás trapeando, ¿ah? Muy bien Sigue, sigue trapeando ¿No te das cuenta o eres estúpido? ¿Por qué pones esto acá, ah? Carolina, ¿qué te pasa? ¿Por qué tratas a mis padres así? ¿Por qué? Soberta, ¿qué tal? Siéntese ¿Dale el lugar? Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi amor? Suelida, qué alegría de volverla a ver No me esperaba su regreso tan pronto Pero estoy muy feliz de que sea acá Así es, amor Le dieron de alta lo más antes posible Me alegra Sí, ya veo Estoy muy feliz de que estén todos acá, de verdad Muchas gracias, muchas gracias Ah, amor, de hecho, te quería pedir un favor Mi madre no puede hacer ahorita mucho esfuerzo físico Y quería, por favor, que la veas y la atiendas en todo momento Amor, no te preocupes Yo encantada de verla, de verdad No se preocupe Creo que se están llamando, amor Sí, se están llamando ¿Aló? Hola, Martín Sí, dile que en unos 15 minutos estoy ahí, ¿ok? Tranquila, por favor Sí, sí, el chóper está afuera, espera Ok Le voy a decir si me llega lo más Me llego Cuébre Bueno, papá, bueno, mamá Me tengo que ir a trabajar Y me quedo muy tranquilo Que sé que Carolina se va a quedar con ustedes Bueno, padre Te quería dejar este Esta cantidad No, no te preocupes Padre, pero es para tus medicamentos O lo que tú quieras No te preocupes Hijo Hijo, no es necesario Ponte nos tengas aquí suficiente, hijo mío Suelito, por favor Acérquelo en el dinero Puede servir para cualquier emergencia Ya es suficiente con lo que has hecho Padre Estás haciendo mucho por nosotros A mí ese favor, acérqueme Sí, de verdad Muy bien Para lo que quieras Les agradezco bastante Gracias, gracias Bueno, madre Vamos a propitar, ¿qué te esperamos? Puede, padre Gracias, hijo Puede, madre Que vaya bien Que vaya bien, hijo mío Muy bien El dinero ¿Qué dinero? ¿Qué? ¿Ustedes se han creído todo el cuento que les ha hecho Saúl? De las medicinas Y todo eso Pero ese dinero me lo dio mi hijo Y Miren, suelitos Yo a ustedes Los he venido cuidando hace mucho tiempo Mínimo Ese dinero me caería ahorita Como una buena motivación Así que devuélvamelo ¿Pero qué haces? ¿Qué? Carolina Ese dinero es de mi hijo Ay ¿Ya vas a empezar con la misma cantaleta? ¿O te quieres morir de hambre? Carolina ¿Por qué nos tratas así? Yo pensé que habías cambiado Y yo lo trato como a mí se me dé la gana ¿Ok? Es más Creo que con este dinero Me puedo ir a comprar mi fluido Me puedo ir a hacer ahí mi cabello Me puedo comprar moquillaje Creo que eso lo voy a hacer Marta Ya me voy a recoger botellas Para ver si hago algo de dinero Franco Ya no debes hacer el trabajo ¡Cáete vieja loca! ¡Déjalo que se vaya a trabajar! ¡Anda! Para que ganes más dinero Y traigas acá la casa Ay por fin me llamas ¿Aló? Hola amiga Ay por fin me llamas Dime Sí claro Me han llamado en el momento preciso Porque de verdad que estoy estresada Aquí con un problema Pero no te preocupes Nos vamos a ver en la tarde A las 5 Sí para irnos de compras Creo que ya me decidí Poner un vestido y No sé Hacerme las uñas Algo así ¿Está bien? Ya listo Chao ¿Qué? ¿Todavía siguen acá? ¿Por qué no te has ido todavía? ¿Y tú? Ya párate Porque tienes mucho que lavar Ven a trabajar Y traes mucho dinero ¿Por qué no te nos despedimos? Sí, 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 sí No te has ido Y no te has ido ¡Para, para, para! ¿Padre? ¡Padre! ¿Pero qué estás haciendo aquí? Carolina me mandó a recoger botellas, hija ¡Carol! ¡Pero si yo te he dejado dinero, padre! A tu mamá la mandó a lavar ropa ¡No! Y a mí me ha mandado a recoger botellas ¡Mi madre está recién operada! ¡Padre, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, hijo, no hagas problemas! ¡Vámonos! Carolina tiene que aclararme todo esto ¡No quiero problemas! ¡No, padrecito! ¡Vámonos! Ella tiene que aclararme todo, no puede ser justo esto ¡Soy a él! Que vengo escribiendoINA ¡Soy a él! Enρι writings Furia iscribiendo ¿Qué? ¿Tan rápido has llegado? Me imagino que habrás vendido todas esas botellas y habrás traído bastante dinero que nos hace falta ¿Y por qué pones eso ahí? ¿No te das cuenta o eres escúpido? ¿Por qué pones esto acá? ¡Carolina! ¿Qué te pasa? ¿Por qué tratas a mis padres así? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Amor, tranquilo Yo he encontrado a mi padre recogiendo basura Y a mi madre, no, a mi madre lo he encontrado barriendo ¿Qué haces tú acostada? Amor, escúchame, tranquilízate No, no hay nada que tranquilizar Yo no hago con ellos Ellos no me han querido escuchar Yo le he dicho a tu mamá que no trapee Que yo lo voy a hacer Encima eres mentirosa ¿Cómo? No entiendo qué tan fría eres Amor, te lo puedo explicar, de verdad No, suéltame, suéltame, suéltame No, no quiero hacer nada Hijito, no tengas problemas Nosotros nos regresamos a nuestra tierra No, madre, padre Por favor, no digan eso Ustedes no tienen que regresarse a ningún lado De hecho, le pido perdón Perdón por habernos dejado con este monstruo de persona Perdónenme, en serio Te lo puedo explicar todo No me toques, sal de acá Lárgate tú de aquí Lárgate de mi casa Lárgate de mi casa No tengo que escucharte nada Lárgate Pero es que quiero que me escuchen No, te voy a escuchar Chao Madre, padre, en serio Discúlpenme por todos los sucedidos Yo no sabía con quién estaba dejándolos en casa Mi perdón, en serio No te preocupes, hijo mío Tú eres un excelente hijo Estamos agradecidos contigo, hijo mío Así es, hijo Tu mamá tiene razón Eres un excelente hijo No disculpes, los amo demasiado, en serio Perdónenme Gracias Gracias Gracias.